Tres jovencitas fueron acribilladas a balazos esta madrugada en un sector de la Colonia 21 de Febrero en Comayagüela, resultando dos de ellas muertas y otra trasladada con vida hasta el Hospital Escuela Universitario de Tuzigalpa, capital de Honduras. Las víctimas son Reina Elizabeth Rivera Acosta, de 17 años, y Cindy Pamela Varela, de 19, quienes junto a Alison Brigitte Rivera Acosta, de 16 años, fueron raptadas desde una casa de la Colonia El Pedregal en Comayagüela. Alison sobrevive con disparos en la cabeza y era hermana de Reina, de acuerdo al informe preliminar de la policía. Los cuerpos fueron localizados alrededor de las 2 de la mañana en la calle que da acceso a la Colonia 21 de Febrero, exactamente abajo de un puente a desnivel del Boulevard Fuerzas Armadas y cerca de unas canchas deportivas. Tras ser raptadas por la fuerza, las tres jóvenes fueron llevadas hasta la Colonia 21 de Febrero a bordo de un taxi, según las mismas pesquisas policiales. Luego, los malvivientes las bajaron del automotor para dispararles en las reiteradas ocasiones a modo de ejecución. Hasta la morgue capitalina llegaron parientes y confirmaron que las víctimas eran estudiantes de secundaria del Instituto Público San José del Pedregal. Las jovencitas fueron vistas por última vez con vida alrededor de las 8 de la noche del pasado martes y luego desaparecieron de la vista de sus familiares y conocidos.